¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Vámosle!, dejéis, abrirte Soy un espía o espectador Y el mentirador, descartándote Sin incluso chica a pesar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana En la ciudad de la familia Venga Marte Deja vim yo Al calor de las marzas Yo descubrí Queremos mirarla Corta, corta, corta Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca surgí Las trastas del amor Acá no comprendo ¡Aquel amor! ¡Gracias! ¡Gracias!